Muy buenos días a todos y feliz viernes 9 de abril de 2021. En este episodio es el número 192, contestando a preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana santa y que empecéis con ganas este mes de abril. Espero que nos traiga muchas novedades y os deseo los mejores éxitos para todos vosotros. Y antes de empezar el vídeo, como siempre, os quiero hablar de Kambang Premium, este servicio en el que os presentamos la posibilidad de tener un abogado que conteste a las dudas que tienes en un plazo máximo de 24 horas sobre derecho laboral y de seguridad social y que además usarás de diferentes servicios y, entre otros, de descuentos importantes si tienes que ir a juicio por una incapacidad, por un despido o tienes que tramitar una jubilación, pues el hecho de ser Premium te va a ayudar a todo eso. Bien, y ahora sí vamos a empezar este vídeo de hoy. Como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún y de esta forma que le deis a la campana para que os avisen de todos los vídeos que vamos publicando cada semana. ¿Y qué es lo que hemos hecho esta semana? Pues ya lo sabéis, los lunes, que era festivo en algunas comunidades de España y en algunas otras era laboral, publicamos dos sentencias, una en formato de vídeo y en este caso era de mi compañero Marc, en el que se declaró un juez, declaró un despido improcedente y señaló que acudir a eventos no volverá la baja médica. Importante sentencia. Y también un caso de éxito por escrito, en este caso de una incapacidad total para un cocinero con insuficiencia renal crónica bajo ensayos clínicos. El martes, en un vídeo divulgativo, mi compañero Alberto habló sobre la incapacidad permanente cuando derivado de un accidente de tráfico. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? El miércoles hicimos un directo, ya lo sabéis, a las 5 de la tarde. En este caso yo hago ese directo de forma simultánea entre YouTube y Facebook y después a las 5 y media nos pasamos al Instagram Live. Lo podéis consultar porque están colgados y grabados esos vídeos. Y por último, ayer publicamos un blog, un artículo en nuestro blog en el que hablamos sobre las mutuas de accidentes de trabajo, cómo funcionan, cuál es su regulación, cuáles son sus obligaciones y también os recuerdo que la semana anterior publicamos un artículo sobre el pago delegado y el pago directo, cuestión que suscita muchas dudas y que están resueltas también en el artículo del blog. Bien, y así pasamos a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera de hoy la hace Mario Marés y dice, si no me han dado la resolución desde Medicina del Trabajo y está tardando, ¿puedo pedir otra incapacidad ya que se me va a vencer? Bien, gracias por la pregunta. En este sentido, cuando hablas de Medicina del Trabajo, Medicina del Trabajo es básicamente el servicio de prevención de riesgos y este servicio no da una incapacidad propiamente, básicamente lo que dice si eres apto o no para trabajar. Si eres funcionario es otra cuestión y ahí sí que puede controlar un poco la baja en este sentido, pero es una cuestión un poco distinta y por lo tanto, si comentas que estás de incapacidad temporal, tú tienes que seguir de incapacidad temporal hasta que la seguridad social te dé alta. El hecho de que Medicina del Trabajo no haya dictado una resolución de apto, no apto y demás, no hace o no impide que puedas solicitar una baja médica a la que ya tenías anteriormente. Gracias Mario por la pregunta. Vamos con otra. Pointer 004. Dice lo siguiente. El certificado de discapacidad en mi provincia puedo solicitar el certificado de discapacidad en mi provincia a Alicante de manera urgente mediante los servicios sociales dado que me encuentro en una situación delicada económicamente. Y en segundo lugar, quería saber si la ley 51.2003 para las personas con discapacidad incluye la protección laboral para personas con discapacidad, con incapacidad total. Gracias. Bien, Pointer, en este caso lo primero que debemos saber es que no hay ninguna forma para agilizar el proceso. Incluso las personas que realmente están solicitando un grado de discapacidad pues pueden estar en situaciones muy distintas y la ley no discrimina y no hay un criterio de urgencia para tramitar antes un grado de discapacidad. Por lo tanto, en ese sentido tendrás que esperar. Normalmente son bastantes meses los que se tienen que esperar para que te puedan reconocer un grado de discapacidad. Y en la mayoría de comunidades autónomas pues se está tardando bastante. Bien dicho esto, en cuanto a la segunda pregunta, las personas que tienen un grado de discapacidad ya por ley tienen una protección especial y se tiene que velar aún más por la prevención de estos puestos de trabajo que pueda tener una persona con incapacidad y por lo tanto tiene que ser tenido en cuenta y muy tenido en cuenta en la prevención de riesgos laborales. La protección que tendría en ese caso sería la misma que tiene cualquier trabajador que tiene algún tipo de incapacidad o limitación derivada de alguna lesión o enfermedad. Eso ya por sí lo hace la ley de prevención de riesgos laborales pero evidentemente un trabajador es especialmente protegido cuando tiene una incapacidad permanente total reconocida o absoluta o gran invalidez evidentemente. Gracias por la pregunta Pointer. Vamos con otra. José Iglesias Mansilla dice Yo tengo una gran incapacidad gran invalidez entiendo revisable debido a un derrame cerebral y quisiera saber si puedo sacarme el carnet de conducir acorde a mi munisvalía y si eso puede influir en mi próxima revisión. Bien, gracias por la pregunta José. En este caso no tiene nada que ver el hecho de tener un grado de incapacidad permanente absoluta gran invalidez total con el hecho de la conducción es decir que en función de cuáles son las limitaciones que tengas derivadas de esa enfermedad o lesiones que padeces se tiene que tener en cuenta el reglamento general del conductor y en ese sentido hay una serie de patologías que prohíben la conducción y tendríamos que ver en función de tu cuadro clínico si eres apto para conducir o no pero no tiene nada que ver con una incapacidad permanente pues se puede conducir perfectamente pero habrá casos que a lo mejor no y habrá casos que no se puede conducir y que no dan lugar a incapacidad permanente. Por lo tanto en este sentido se tendría que ver pues con todos estos informes médicos de tu situación actual si cumples los requisitos que se establecen para tener ese carnet de conducir. En cuanto a el hecho de que puedas tener una posible revisión por el hecho de tener el carnet de conducir no está conectado la Dirección General de Tráfico que es quien lleva esto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en este sentido y no por este motivo te van a revisar. Insisto que los requisitos para reconocer una incapacidad permanente con los requisitos para la obtención del carnet de conducir son totalmente distintos. Algunos tienen relación por patologías y demás pero que insisto como no puede ser de otra forma la valoración es distinta. Una cosa es que puedas conducir y otra cosa es que puedas trabajar. Totalmente distinto y por lo tanto lógicamente la regulación legal es también distinta. Gracias por la pregunta José. Vamos con otra pregunta. Dice Salvador Rey Castellano dice de baja por accidente se cotiza estaba con contrato y sufrí un accidente la mutua me visitó y me dijeron que era retrosis me dieron la baja en el centro de salud y pusieron una determinación de contingencias en el año 2020 y en noviembre del mismo año me llegó la resolución a mi favor la mutua me pagó la diferencia total 14 meses de baja pero no me han cotizado ahora impugnaré la alta ¿están obligados a cotizar? Bien la respuesta es que no Salvador gracias por la pregunta la ley no dice nada si es por enfermedad común y tenemos derecho a desempleo cuando estamos de baja despedidos sí que se cotiza pero en el caso que sea por accidente de trabajo ahí la ley no dice nada y por lo tanto lo que entienden los tribunales es que no se debe cotizar es decir seguimos cobrando la baja a razón de la cuantía del contrato de trabajo que teníamos con el accidente de trabajo pero por detrimento por el otro lado no se cotiza en este sentido y a efectos de una posible incapacidad permanente si es derivada de enfermedad común pues esas meses se tendrían que integrar lagunas en ese sentido y por lo tanto nos quedaría una pensión un poco más baja o nos podría quedar una pensión más baja gracias Salvador por la pregunta vamos con otra nos hace César Lucas dice ¿qué ocurre si declaran un apto con limitaciones y prevención de riesgos valora tu adaptación al puesto de trabajo? ¿se puede pedir dicho informe de valoración por escrito? en caso afirmativo ¿qué ocurre si la empresa no te lo da? bien muchísimas gracias por la pregunta en este caso César sí que se tiene derecho a tener ese informe lo puedes pedir y el informe de prevención de riesgos te lo tienen que dar a la empresa no le dan ese mismo informe a la empresa le dan otro informe porque no tiene derecho a saber qué patologías padeces y entonces la empresa lo que dicen es qué adaptaciones tiene que hacer es decir si tienes un informe con un apto con limitaciones quiere decir que hay una serie de cuestiones que no puedes hacer por ejemplo si tienes problemas lumbares y tus presiones de esfuerzo físico a lo mejor te dicen que no puedes levantar pesos que sean superiores a 4 kilos y si en tu trabajo tienes que pues levantar pesos de más de esos kilos el empresario tiene que adaptarte tu puesto de trabajo para ello ¿de acuerdo? entonces básicamente si el empresario incumple esas directrices puede solicitar la extinción del contrato de trabajo por el incumplimiento de esas medidas de prevención de riesgos laborales tienes derecho a pedir el informe por escrito y quien te lo tiene que dar es directamente esa empresa de prevención de riesgos laborales ajenas no la empresa la empresa lo que le llega insisto es como cuando tenéis el parte de baja si tú dices un parte de baja en el parte de baja hay dos hojas o hay dos mitades una mitad dice ejemplar para el trabajador y otro para la empresa en el trabajador sí que dice el diagnóstico en el de la empresa no dice el diagnóstico porque por un tema de prevención de datos la empresa no tiene derecho a saber cuál es el motivo de la baja asimismo la empresa tampoco tiene derecho a saber pues cuáles son las enfermedades o lesiones que padeces lo que sí que tienen derecho a saber es que cosas no puedes hacer por esas limitaciones y adaptarte de forma obligatoria a ese puesto de trabajo otra cosa es que en la práctica pues el trabajador le suele decir al empresario qué es lo que le pasa y en ese sentido pues se acaba sabiendo en muchas ocasiones pero lo que debéis saber es que no tienen derecho a saberlo siempre voluntariamente evidentemente lo podéis decir pero importante saber que hay ese derecho a protección de datos y datos importantes como es la salud gracias por la pregunta vamos con otra nos lo hace Kogegen y dice lo siguiente mi situación es de incapacidad temporal y en breve cumplo el año se me ha juntado con el hecho de haber sido padre a mediados de marzo y la empresa me dice que me he de dar de alta de mi baja médica para poder coger la baja por paternidad argumenta que la baja de paternidad tiene preferencia sobre la baja por enfermedad podrías decirme algo al respecto bien sí en este sentido lo que deberías hacer es coger esta alta y estando de alta puedes solicitar esa paternidad la paternidad te va a quedar mucho mejor porque va a tener en cuenta la cotización del mes anterior y está libre de impuestos por ello RPF no se paga durante este tema de paternidad y si finalizada la paternidad sigues estando en situación de incapacidad temporal podrías solicitar de nuevo una recaída por esa incapacidad temporal que tenías suspendida por lo tanto este sería un poco la forma que tendrías que hacer en un caso como este que me comentas gracias por la pregunta vamos con otra Paquita Pastor nos dice lo siguiente yo soy autónoma y quiero jubilarme con 64 años tengo cotizados 46 y una trabajadora a mi cargo si decido jubilarme ahora ¿qué indemnización le pertenece a la trabajadora? bien gracias por la pregunta en ese sentido tendríamos que ver básicamente si continúa el negocio o no esto es muy importante tenerlo en cuenta también el convenio colectivo y eso es algo que se tiene que mirar bien antes de tomar cualquier decisión y ver si hay una subrogación o no real entonces esto lo tendrías que valorar bien para saber cuál es la situación ¿vale? entonces en caso de que se haya ese cierre lo normal es que haya una indemnización de un mes y en ese caso pues pueda ir al paro después esto entonces es importante sobre todo eso que no se entienda que hay una subrogación que tú no lo viendas a otra persona que no lo lleve otro familiar un hijo pues el cónyuge etcétera porque si no de esa forma podría entenderse que pues hay esa problemática y que por lo tanto es un despido improcedente y no esa extinción que es importante que lo lo tengamos en cuenta pero en principio lo que dice el estatuto de los trabajadores sería esto un mes que sería de salario al trabajador de acuerdo y ese mes ya te podrías jubilar pero vigilar también en ese sentido sobre el tema este del cese efectivo del trabajo porque si el trabajo continúa y demás el trabajador podría impugnarlo y las consecuencias pues si tiene una antigüedad de hace tiempo este trabajador podrían ser importantes en ese sentido Paquita muchísimas gracias por la pregunta vamos con otra pregunta nos la hace Mena Galán Jiménez y dice lo siguiente la seguridad social me ha reconocido incapacidad permanente absoluta tras dos años de baja tengo que notificar la resolución a la empresa de trabajo muchas gracias y no dejen de subir estos vídeos que tanto nos ayudan gracias por la pregunta no es necesario cuando te reconocen una incapacidad permanente que extingue el contrato de trabajo la seguridad social le notifica también a la empresa y le dice que con efectos X día tienen que dejar de cotizar por ti porque se empezaba a cobrar una incapacidad permanente entonces ahí la empresa te tiene que finiquitar las vacaciones que te debiera y alguna paga si te debe alguna paga aún y con eso queda pues extinguido no hay esa obligación de comunicar a la empresa porque insisto la propia seguridad social ya le notifica propiamente esta situación gracias por la pregunta Mena vamos con otra Pizarro nos dice estoy de baja común por alcoholismo y depresión la empresa me ha echado y tengo cuatro meses de paro ahora mismo me paga la mutua pero mi situación va para largo si me paso de los cuatro meses de paro quien me paga cotizaría si me paso de esos cuatro meses de paro bien gracias por la pregunta Pizarro un poco lo habíamos comentado antes para el tema de la cotización si que cotizas durante estos cuatro meses pasar estos cuatro meses no cotizas y en cuanto al cobro a la que pasas estos cuatro meses si sigues de baja cobrarás de acuerdo pero cobrarías como máximo el 80% del IPREM 430 euros con independencia de lo que estuvieras cobrando del paro de esta baja médica entonces para estos 430 euros este 80% del IPREM hasta que te den el alta de acuerdo una vez te den el alta ya ahí tendrías que solicitar a ver si tienes algún tipo de derecho algún subsidio por desempleo en función de tus circunstancias personales muchísimas gracias por la pregunta Pizarro vamos con otra nos lo hace Beli Fernández y dice hola Jorge gracias por tu canal nos ayudan mucho en mi empresa nos han reducido la jornada cuatro días a la semana por lo tanto los viernes no acudimos a trabajar gracias a esto no han tenido que despedir a nadie cuando los viernes son fiesta perdemos el día o lo que tenemos que trabajar otro día de la semana otro día de la semana bien cuando los viernes son festivos no es que se pierda el día si no coincide con el nuevo trabajo con la nueva jornada que te han hecho no lo tienes que recuperar en ese sentido y básicamente pues si no entra dentro de tu horario no se tiene que recuperar dices cuando los viernes son festivos si dan reducido de lunes a jueves y el viernes es festivo o no da igual porque insisto en ese sentido no se tiene que recuperar a vida cuenta de que no entra en tu horario habitual gracias Beli por la pregunta vamos con otra nos la hace María Rodríguez dice la mutua se puede negar a darme el informe del reconocimiento médico y las restricciones para mi puesto de trabajo me dicen que pida una copia a mi empresa y es legal que la empresa tenga mi informe bien gracias por la pregunta María lo habíamos contestado a una pregunta anterior me parece muy interesante hemos tenido algunas ya y debemos distinguir porque hace años así se hizo había mutuas de accidentes de trabajo que tenían el servicio de prevención de riesgos laborales una empresa que formaba parte del mismo grupo de empresas esto se obligó a que no pudiera ser así es decir que la mutua de accidentes de trabajo no pudiera tener empresas de prevención de riesgos laborales y por lo tanto estas empresas de prevención de riesgos laborales no son parte de las mutuas y por lo tanto no se tiene que pedir a la mutua de accidentes de trabajo ese informe sino directamente al servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa y la empresa no tiene ese mismo informe o no debería tenerlo debe tener informe simplemente de la aptitud o no del trabajador y qué limitaciones puede tener pero en concreto el informe del reconocimiento médico es exclusivo para el trabajador y lo debes pedir no a la mutua de accidentes de trabajo sino y tampoco a la empresa porque la empresa no debería tenerlo sino a la empresa de prevención de riesgos laborales gracias por la pregunta María vamos con otra Mohamed y Asir nos dice ¿cuánto tarda el proceso judicial si hacemos un recurso para incapacidad permanente? Gran pregunta Mohamed lo cierto es que depende del juzgado que te toque de la provincia donde estés y demás pero lo habitual ahora es que tarden entre uno año un año y medio más o menos algunos juzgados a lo mejor te tienes la juición en seis meses en ocho no es lo habitual y esperemos que pueda ser así en breve pero lo más habitual es un año y medio dos hay juzgados que están mucho más colapsados en Sevilla por ejemplo de lo social hay señalamientos para de aquí tres o cuatro años bueno depende un poco de cada juzgado y de la carga de trabajo que puedan tener gracias por la pregunta Mohamed en otro caso vamos ahora con Ana Isabel Rodríguez Toro dice trabajo de empleada de hogar con 15 años cotizados puedo recibir una pensión y de cuánto tengo un sueldo de 650 y 57 años otra duda que tengo es si las trabajadoras de hogar también están en régimen general por otro cuánto dinero se paga la seguridad social con un sueldo mínimo de 950 euros muchísimas gracias a Isabel por la pregunta lo primero es que el régimen especial de trabajadores del hogar pues en este sentido se extinguió para pasarlo al régimen general lo que pasa es que hay unas disposiciones transitorias no se cotiza aún por lo que se cotiza en régimen general y hay una serie de especialidades en el campo de los trabajadores del hogar y en ese sentido sí que podrías recibir una pensión de jubilación si solo has cotizado 15 años lo seguro que vas a cobrar es una pensión mínima y el motivo ¿cuál es? pues que para cobrar el 100% de la pensión has de haber cotizado 36 años y medio ¿vale? para cobrar el 100% del cálculo de los últimos 24 años ahora en 2021 claro en tu caso si tienes 15 años se puede acceder pero cobras el 50% por lo tanto si solo has cotizado 15 años vas a cobrar el 50% y estarías hablando de una pensión mínima una pensión de 600 euros que incluso puede ser algo inferior si la pensión te queda muy 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 baja la base reguladora porque el complemento por mínimos hasta los 600 euros solo se paga como máximo de 430 euros de lo que es la pensión mínima entonces en un caso como el que comentas lo más probable es que esté cercano a los 600 euros quizá algo menos se tendría que hacer el cálculo en todo caso aprovecho para recomendaros el servicio de jubilación que tenemos en Campaña Abogados que puedes tener un abogado que te informa sobre la jubilación y se hace un pronóstico de lo que te puede quedar de pensión de jubilación ¿cuánto dinero se paga la asociación con un sueldo mínimo de 950? claro si el sueldo es de 950 euros nosotros hemos de calcular que la cotización y el coste y demás más o menos es de un 30% el 30% sería el coste poco que tendría para el empresario ese trabajador en 34% más o menos pues por ahí será acertado pero insisto que en el régimen especial de trabajadores de hogar es distinto porque hay una transitoriedad hasta que se apruebe finalmente pues una equiparación real con el régimen general gracias a Isabel por la pregunta vamos con otro Elena si hubiera deflación por lo tanto IPC negativo se debe aplicar con resultado de reducción a la base reguladora de incapacidad permanente no no se aplica si hay reducción lo que se hace es que se toma por el nominal esa base de cotización es decir ya lo sabéis que cuando se hace un cálculo de jubilación o de vida edad o de cualquier campo en el que se cojan los meses de cotización jubilación incapacidad permanente se actualizan por ejemplo una incapacidad permanente de los últimos ocho años un trabajador mayor de 52 años se cogen los últimos ocho los dos es al 100% los últimos es decir si se ha cotizado mil al cálculo se suman mil pero los que son los seis anteriores esos se actualizan con el IPC del mes número 25 es decir los 24 primeros no se actualizan y a partir del 25 sí el 25 se actualiza con el 50 se actualiza en ese sentido vale si nos da que el IPC es negativo en ese caso no se pone como negativo sino que se deja en el nominal se queda como un 1 y se multiplica por 1 y se queda nominal no se perjudicaría la pensión en el caso de que hubiera una deflación de un IPC negativo gracias Elena por la pregunta vamos con otra y con la última de olla que nos lo hace Felipe Sarao dice ¿cómo puedo conseguir un apoyo por ser desempleado? tengo 64 años bien depende de muchas circunstancias en este sentido pero la más común aquellos trabajadores que estáis en desempleo es mayores de 52 años es el subsidio para mayores de 52 años este subsidio exige carecer de ingresos que superen los 5.700 euros más o menos también exige en este sentido tener derecho a la jubilación es decir tener 15 años o más cotizados y haber cotizado 6 por desempleo si has sido autónomo o has cotizado por regímenes que no cotizaban por desempleo como el régimen de trabajadores del hogar que hemos hablado antes no valdría en ese sentido por lo tanto yo te recomendaría este si no también podrías ver el ingreso mínimo vital para ver esto y en todo caso te recomiendo también nuestro servicio de consultoría privada puedes tener una consultoría privada con cualquier abogado puedes escoger el que quieras conmigo mismo también estaré encantado de poder ayudarte Felipe y a partir de ahí vemos qué opciones tienes hay bastantes yo te recomiendo que puedas entrar en la web del SEPE y ahí veas cuál puede ser definir tu situación y ver qué es lo que se puede hacer en ese sentido y también la página del INSE por el tema este del ingreso mínimo vital si no tuvieras derecho a ningún tipo de subsidio o de prestación en ese sentido muchísimas gracias Felipe por la pregunta y nos despedimos como siempre con agradecimientos y en este caso esta semana los tenemos de LLow que dice enhorabuena maestro Shaolin que dice muy bueno el vídeo lo comparto y Beatriz Navarro que dice muchas gracias me pondré en contacto con vosotros en fin a todos vosotros muchísimas gracias por la atención si habéis llegado hasta aquí os deseo que paséis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene en un nuevo directo los miércoles a las 5 os espero y los viernes en un nuevo contestamos a preguntas que tengáis un feliz fin de semana a Gracias por ver el video.